No soportamos ese olor No, 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 no lo soporto más No puedo soportar más ese olor Ese olor Vaya, esto es un peor olor Peor olor Vaya, vaya Esto es súper oloroso Pero si le estamos diciendo Que tenía que parar de dejar ese olor Qué bueno, pero no está tirando más Flor Uy, qué feo, Flor Esto es feísimo Te lo he visto una vez más Ya, quiero que saquen ese olor Bueno, bueno, bueno Lo está dejando el ajo ¿Qué dices? Un ajo Ah, ajo malo Deja de poner eso No, no, no Sí No, sí Ay, 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 me transformé Sí, no, sí No, sí Ay, 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 me transformé de nuevo Sí Tienes que dejarlo, por favor Ajo de mierda ¿Cómo podrás con nosotros? Déjanos en paz No os preocupéis, chicos Super Wandi va en camino Pues te voy a dar ajo de mierda Te voy a matar Bien Sí, sí No puedo creerlo Sí Yupi Bien Qué bonito Lo mataron Lo mataron Qué bien Bien Muy bien Qué bonito Es gratis Qué bien Qué bien Qué bueno que lo mataron Está muerto Ya está muerto Lo mataron con el destornillador Qué bueno Qué bueno Qué bueno que lo hayan matado Qué bueno Qué bonito Qué bonito Genial Qué bien Yuhu Yuhu Yupi Yupi Genial Yupi 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 De nada, chicos Chicos Si os queréis ver Si queréis ver Más videos Como este Haz clic En una de las fotos Y suscríbete al canal Gracias por vernos